¡Adiós! Quiero cantarle la cumbia a los Estados Unidos Quiero cantarle la cumbia a los Estados Unidos Porque la cumbia la baila, la baila con los sonidos Porque la cumbia la baila, la baila con los sonidos La bailan allá en Chicago, la bailan en Nueva York La bailan allá en Atlanta, Los Ángeles, California La bailan allá en Chicago, la bailan en Nueva York En San José Caligón, en el estado de Georgia ¡Vaya compadre vivos! ¡Vaya compadre vivos! Cuando la gente se junta, se junta para bailar Cuando la gente se junta, se junta para bailar Recordando las tardeadas del Distrito Federal Recordando las tardeadas del Distrito Federal La bailan allá en Chicago, la bailan en Nueva York La bailan allá en Atlanta, Los Ángeles, California La bailan allá en Chicago, la bailan en Nueva York En San José Caligón, en el estado de Georgia La bailan allá en Atlanta, Los Ángeles, California La bailan allá en Chicago, la bailan en Nueva York La bailan allá en Atlanta, Los Ángeles, California La bailan allá en Chicago, la bailan en Nueva York En San José Caligón, en el estado de Georgia La bailan allá en Chicago, la bailan allá en Tampa Gracias por ver el video.